Música Son tus ganas de huir, tu dulce visir, lo que me provoca niña Un ratito de ti y solo tus besos y mi armonía Voy, tira por ahí, cerquita de ti, contando las horas niña Que me llevan así, me pierdo en las calles de tu vida Y me muero por ti, si te veo por la acera Sin saber que decir, de sentirme aquí a tu vera Regálame tus besos, solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo en medio del aire no vale la pena Regálame tus besos, que solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo te llevo mi aire y vale la pena Quiero estar donde esté, pintar otra vez tu nombre en mi puerta, niña Que antes que después me voy a perder en tu mejilla Si se vuelva al revés, el interés que tengo niña Y me puedas querer, que yo por tus besos doy mi vida Y me cuelgo de ti, imaginando tu silueta Si te tienes que ir, que yo me muero del planeta Regálame tus besos, solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo en medio del aire no vale la pena Regálame tus besos, que solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo te llevo mi aire y vale la pena Regálame tus besos, solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo en medio del aire no vale la pena Regálame tus besos, que solo por eso te sigo de cerca Que solo con tu cuerpo te llevo mi aire y vale la pena Ya me cansé de vivir, improvisando para ti Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí Y he malgastado mis puertas, mira Ya me cansé de seguirte, yo me cansé de seguirte